¡Pero si falta pinturilla! ¡Uy! ¿Es verdad? ¡Vamos empezando que... ¡Venga, chicas! ¡Un, dos, un, dos, tres y... Estoy mala, me duele la cabeza y la garganta Siento un calambre del tobillo al esternón Y me duele la barriga mogollón Estoy mala, me duele de los pies hasta la espalda Tengo un dedo roto y me pica el mentón Y tengo una espina en el pulmón Señor doctor, señor doctor Diga qué me pasa, por favor Y me recetó, y me recetó Unos caramelos para la imaginación Estoy mala Y tengo dos o tres bolas picadas Siento un escalofrío desde el hígado al riñón Tengo mocos, mucha tos y congestión Estoy mala Y no pienso ir al cole hasta mañana El médico me dice que todo es pura invención Le hago pucheritos y a continuación Señor doctor, señor doctor Diga qué me pasa, por favor Y me recetó, y me recetó Unos caramelos para la imaginación Estoy mala Y tengo dos o tres bolas picadas Siento un escalofrío desde el hígado al riñón Tengo mocos, mucha tos y congestión Estoy mala Y no pienso ir al cole hasta mañana El médico me dice que todo es pura invención Le hago pucheritos y a continuación Señor doctor, señor doctor Diga qué me pasa, por favor Y me recetó, y me recetó Unos caramelos para la imaginación Señor doctor, señor doctor Diga qué me pasa, por favor Y me recetó, y me recetó Unos caramelos para la imaginación Gracias por ver el video Gracias por ver el video